Y de esta forma cerraríamos por fin los 10 capitanes de Ringcraft, por fin Grefg, Spring, Grefg, Cristinini, Rivers, Ibai, Mariana, Auronplay, Eldead, Luzerfried y Elrich. Muy orgulloso de la cantidad de streamers chicas que hay en el evento, muy orgulloso del equilibrio LATAM-España, muy orgulloso de tener una representante de la comunidad inglesa como es Luzerfried y muy orgulloso en general de los 10 capitanes. Un aplauso chicos por estos 10 capitanes que mañana representarán cada uno un equipo de 10 streamers que os voy a presentar ahora mismo. ¿De acuerdo? El único equipo que no vais a ver es el de Luzerfried, ¿de acuerdo? Porque como no conocemos a ningún inglés streamer, bueno conocemos a algunos pero que son amigos suyos, tal, no sé qué. ¡Gracias!